Estoy en León, en Guanajuato, y vine a ver, a pulsar cómo está la política en este momento en el país. Hay muchas variables, pero se me hace muy importante el poderles decir que estoy empezando a ver un cambio generacional, con nuevos estilos de gobernar. Estoy aquí con Ale, que es... Hola. ¿Cómo están, Ale Gutiérrez? Ale es un nuevo estilo de gobernar porque tiene mucha cercanía con la gente y quiero decirles que el protagonista en las elecciones del 24 no van a ser los partidos políticos ni las alianzas que se puedan hacer entre ellos. Va a ser la gente y hay que estar cerca de la gente. Y he notado en gente como Ale Gutiérrez que tiene ese estilo y esa forma. La gente está harta de los políticos y tiene que haber una nueva actitud que creo está empezando ahora. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Córdoba.